Somos la única universidad del país que tiene todas las normativas particulares de las unidades académicas, incluidos los IPUs, los institutos preuniversitarios. Entonces, bueno, eso ha sido un gran avance, pero hay que seguir trabajando en la formación de docentes, sobre todo de docentes, pero también de no docentes que quieran participar y de estudiantes avanzados. El objetivo que tiene es, bueno, reflexionar sobre el concepto de territorio, la vinculación territorial en relación a las prácticas socioeducativas y trabajar cuestiones metodológicas, el cómo implementar las prácticas socioeducativas. Bienvenido a la programación de Radio Universidad y hoy, precisamente, para tratar de ir acompañándonos junto a la audiencia sobre un tema que se instaló muy bien, que se le ha dado la posibilidad de una continuidad y estamos hablando de prácticas socioeducativas del dicho al hecho. ¿Un nuevo módulo? Un nuevo módulo, sí, Raúl. Bueno, esto, como vos decís, se da en el marco de un proceso que hemos iniciado ya hace dos años, más de dos años, porque en realidad con la primera normativa, en 2020 la universidad empezó a trabajar en este tema y, bueno, en los últimos años ya en la implementación. Entonces, en el marco de esa implementación, como es un proceso, bueno, que, como todo proceso lleva su tiempo y tiene distintas etapas, ya tenemos todas las normativas de la general, como decir, a la que me referí recién, y todas las unidades académicas, somos la única universidad del país que tiene todas las normativas particulares de las unidades académicas, incluidos los IPUs, los institutos preuniversitarios. Entonces, bueno, eso ha sido un gran avance, pero hay que seguir trabajando en la formación de docentes, sobre todo de docentes, pero también de no docentes que quieran participar y de estudiantes avanzados, para que, bueno, sean una realidad, ¿no?, o para que se generalicen en todas las carreras de la universidad, porque ya tenemos muchas experiencias en marcha. Para eso se inicia, se inició ya en el mes de junio el ciclo del dicho al hecho, de prácticas socioeducativas de hecho al hecho, y ahora comienza el módulo 2, que trabajará sobre los procesos de territorialización de la extensión desde mirada, desde las perspectivas críticas, que es la perspectiva que trabajamos en extensión. Entonces, este módulo, que está a cargo de la doctora Valeria Dilley, que es de la facultad de, bueno, de Sociales y de Exactas, Valeria, después la profesora Alejandra Germán, de la Escuela Industrial, la profesora María Victoria Rache de la Escuela de Comercio, tendrán a cargo este módulo, que el objetivo que tiene es, bueno, reflexionar sobre el concepto de territorio, la vinculación territorial en relación a las prácticas socioeducativas, y trabajar cuestiones metodológicas, porque este ciclo de formación, ya hemos tenido otras formaciones, talleres, pero este ciclo era más con orientación metodológica, el cómo, el cómo implementar las prácticas socioeducativas. En este caso van a trabajar metodologías de investigación en acción, todas las estrategias metodológicas participativas vinculadas al territorio, para, bueno, para ya dar herramientas más concretas. 17.30, entonces, está ya el horario de comienzo, ¿en el hall de Rectorado será? Sí, sí, acá estamos teniendo todos los encuentros del ciclo de formación, este módulo consta de dos encuentros, que es hoy día, miércoles 31 de 17.30 a 20.30, y el 31 de julio, perdón, y el 7 de agosto, en el mismo horario, acá en el hall de Rectorado. Cerrando lo que sería ya el módulo 2, esperando un próximo módulo también. Sí, 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 tenemos ya previsto para el mes de septiembre, y ya vamos a difundirlo más cerca, para que se recuerde bien la fecha, el mes de septiembre tenemos el tercer y último módulo, y entre módulos, que son presenciales, recordemos, tenemos ciclos de conversatorios virtuales, porque invitamos a experiencias de prácticas socioeducativas de otras universidades, entonces, por eso los hacemos virtuales, y también participa una experiencia nuestra, hemos tenido uno, que le llamamos, que fue antes del receso, y ahora seguramente entre módulo 2 y 3 va a haber otro. Bueno, y eso tiene una amplia participación, porque, bueno, el virtual tiene más posibilidad de participar, y sobre todo de otras provincias. Perfecto, como siempre, muy atenta, dedicada a lo que es la tarea, y sobre todo destacamos el hecho de compartir la información desde Radio Universidad, y principalmente también para toda la comunidad universitaria, y en esto que se habla mucho de prácticas socioeducativas, un tema de compromiso permanente. Doctora Laura Garcés, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes, Raúl, por estar siempre.